Música Me llamo Paz, de Anna Bills, ilustraciones de su editorial EDB. Me llamo Paz a pesar de que mi país está en guerra. Y para todos los que no lo saben, estar en guerra quiere decir no poder jugar a la pelota en medio de la calle, por miedo a que estalle una bomba. Estar en guerra quiere decir no poder dar los buenos días por la mañana ni las buenas noches bajo las estrellas. Quiere decir que los pájaros han dejado de volar. Estar en guerra quiere decir taparse los oídos todo el día para no escuchar los gritos ni el llanto. Quiere decir no ver ninguna flor en primavera. Estar en guerra quiere decir que no corren las horas. Quiere decir no poder dormir por culpa de los tiroteos. Estar en guerra quiere decir ver a tu hermana pequeña pegada a las faldas de tu madre porque no entiende nada de lo que ocurre. Quiere decir preguntar a todas horas hasta cuándo durará todo. Quiere decir que no puedes levantarte por la mañana y fingir que no ocurre nada. Pero hoy por fin ha llegado la paz. He visto una flor nacida en plena primavera. Por un momento he podido apartar las manos de las orejas y escuchar el silencio. He observado que el tiempo vuelve a correr y por primera vez me he dado cuenta de que mi nombre tenía un sentido. Paz. Y para todos los niños y las niñas que viven en paz. Para que no olviden que vivir en paz quiere decir poder jugar tranquilamente a la pelota. Quiere decir poder disfrutar de las noches estrelladas. Quiere decir ver y oír cantar a los pájaros. Vivir en paz quiere decir poder escuchar, probar, oler, ver y tocar todo lo que nos rodea. Quiere decir ver brotar las flores en primavera. Quiere decir que las horas, las semanas y los meses están llenos de ideas y proyectos. Vivir en paz quiere decir poder dormir plácidamente entre bellos sueños. Quiere decir poder correr tras tus hermanos y jugar a pillar. Quiere decir preguntar qué seré cuando sea mayor. Quiere decir poder levantarse por la mañana y dar los buenos días al mundo.